... Quiero darle las gracias al Teatro Camino por haberme invitado a esta instancia de conversación que me parece fundamental y lo que más me gustó de esta noche fue la diversidad de las opiniones de las personas que vinieron la diversidad de edad, de pensamiento de anhelos y percepción del teatro me encanta haber sido convocada me encanta que pasen estas cosas creo que lo echaba de menos nada, lo pasé muy bien se hace corto el tiempo como que además como que justo cuando empieza como a abrirse es como que de repente había que sacar la mesa poner la silla y uno se queda conversando nomás como que la gente ya se empieza a relajar y de repente eso sería bueno como de repente darle nomás a ver, lo que se queda una trasnocha de conversar no sé está bueno, lo pasaría también agradecer la invitación estamos dando unos primeros pasos en tratar de abrir espacio de conversación creo que fue muy entretenido como despegaron miles de temas distintos pasamos por políticas culturales por temas de percepción breve historia del teatro así que creo que eso solamente da cuenta de que hace falta mucho mucho más tiempo para seguir conversando hoy creo que ha sido una tarde importante para Teatro Camino han estado presentes tres grandes personalidades del teatro tres grandes mujeres tres grandes artistas que han podido hablar sobre el teatro han podido discutir sobre un tema que es muy candente sobre qué es el teatro para la sociedad actual qué significa el público también se ha expresado con mucha soltura con mucha pasión creo que se han dado excelentes ideas se ha hablado con mucho entusiasmo sobre el teatro esto nos dice que el teatro es muy necesario que está más vivo que nunca y que la gente está muy activa en cuanto a pensar en cuanto a proponer y querer que el teatro se constituya realmente en un aporte para la construcción de la sociedad y que la gente está muy activa 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 y que la gente está muy activa